Bienvenidos y bienvenidas a la lección número 8. Quiero decirles también que, bueno, recordarles que este fin de semana hay examen, ¿verdad? Y viene hasta esta lección, entonces todavía tiene tiempo usted de repasar, de estudiar, porque pues el fin de semana va a poder hacer su examen. No viene nada teórico, va a ser un texto con la descripción de alguien, con los gustos de alguien, incluyendo prácticamente todos los temas, ¿verdad? Entonces, y después de eso vienen unas preguntas en náhuatl, y usted pues las va a responder en náhuatl a partir del texto que está en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, repasen, repasen, repasen para que puedan realizar el examen, ¿verdad? Entonces, con ese pequeño recordatorio quería comenzar la clase y vamos a iniciar. Bien, antes de comenzar, quiero decirles que no copien esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra yo la he puesto acá como ejemplo, pero como un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque esta palabra es con la que ustedes se encuentran en los libros que dicen que significa familia. Acá pues se lee mi aquan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está la KW, ¿verdad? Mi aquan no es familia. Este error, error de escritura realmente, porque la palabra se parece, pero está mal escrita, surge más o menos por el 2011, ¿verdad? Porque en libros viejitos, en los libros antes del 2000, sí aparece la palabra correcta. Entonces, alguien se equivocó, alguien no escribió una letra y pues prácticamente por eso es que los libros, la mayoría de libros tienen este detalle, pero es un error, ¿verdad? Es un detalle, pues que tal vez a la hora de escribir a alguien, pues no, pues no se fijó. Pero revisando un libro, este libro sale, este creo que es del 60, si no estoy mal, pero es un libro bastante viejito de, me parece que es de Prospero Arauz. Entonces, ahí encontré la palabra mi agawan, justo como es, ¿verdad? Entonces, en los libros actuales, alguien se comió, eliminó, omitió esta letra, la letra A, y pues eso es lo que ha hecho que haya una confusión con el nombre de la familia, ¿verdad? Entonces, el nombre real o antiguo es mi agawan, mi agawan, mi agawan es familia, ¿verdad? No, porque yo tengo que ponerle un posesivo siempre, yo tengo que expresar de quién es. Ahora bien, en Santo Domingo de Guzmán existe otra variante también, donde ellos dicen mi agawan, la A, la han convertido en E, pero usted puede ocupar cualquiera de las dos, ¿verdad? Puede decir, no mi agawan o no mi agawan. Ambas palabras son correctas, no mi agawan, pues que significa la familia. Ahí usted le va a poner el posesivo que usted quiera, ¿verdad? No mi agawan, no mi agawan, no mi agawan, no mi agawan, no mi agawan. El posesivo que usted quiera, de la familia a la que usted se quiera referir, ¿verdad? Tenemos acá, ahora acá, pues todas las familias tienen un inicio con un esposo y una esposa, ¿verdad? Pues eso hace que la familia se reproduzca, ¿verdad? Que tengamos abuelitos, papás, hijos, nietos, y pues que la generación vaya escalando poco a poco, ¿verdad? Entonces, tenemos acá el nombre de la señora, de la esposa o de la novia. Realmente, cuando decimos esposa, recordemos que antiguamente, pues no había una boda, así como se conoce ahora. Sí, pues se juntaban, se iban a vivir, pero no había nada legal. Ah, que íbamos a hacer una boda religiosa, una misa, o vamos a llevar un abogado. Esas cosas no existían, ¿verdad? Entonces, usted lo puede ocupar, no sé, guau, si es su novia, su señora, si solo están acompañados, o si ya están legalmente casados. Entonces, usted dice, no sé, guau, no sé, guau. No sé, guau, no sé, guau, no sé, guau, le dice la señora a su esposo, ¿verdad? Sé, guau, mi marido, mi novio, mi esposo. Entonces, ese es el, el, sé, guau. Bueno, quiero decirles que ningún miembro de la familia se puede decir sin posesivo. Usted dice, sí, guau, y nadie le va a entender nada, porque sí existe la palabra, sí, guau, no. Entonces, tiene que decirlo siempre usted con un posesivo, ¿verdad? No, sí, guau, no, sí, guau, no, su legio, no, su legio, no, su legio, no, su legio, así. Sí, y tenemos otra palabra por acá, cuando a veces se termina una relación, ¿verdad? Tenemos un exesposa, una exesposa, un exesposo, un exnovio, una exnovia. Entonces, ahí tenemos la palabra Ickman, y luego, pues, decimos quién es, ¿verdad? Ickman, y luego, mi exmujer, dice ahí, mi antigua mujer, o Ickman, y luego, mi antiguo marido, dice ahí. Entonces, usted, pues, expresa la antigüedad, que ya no es actual, ¿verdad? Sino que es una relación que, pues, ya finalizó, que es antigua. Bueno, vamos, seguimos ahora, tenemos también, les cuento que el familiar más antiguo en Náhuatl, para atrás, son los bisabuelos. Los bisabuelos, permítanme, que están ingresando todavía, son los bisabuelos. Entonces, ¿y por qué pasa esto? Bueno, porque en Náhuatl siempre se nombra lo que se conoce, lo que se ve, lo que se conoce, lo que se sabe. Entonces, si yo no conozco a alguien, que en este caso son los papás de mis bisabuelos, o los abuelos de mis bisabuelos, pues, yo no los voy a nombrar, ¿verdad? Porque no los voy a conocer, y en ocasiones sí llegamos a conocer a nuestros bisabuelos, ya sea por comentarios, ya sea por diferentes razones, ¿verdad? O sí los llegamos a ver en vida. Entonces, por eso es que son nuestros parientes más antiguos con nombres, los bisabuelos, ¿verdad? Y en este caso nosotros diríamos Nui Pan Nunoia, que sería como la abuela que está detrás de mi abuela, ¿verdad? Sería la que está detrás de mi abuela, sería, o sea, mi bisabuela. Ahora bien, quiero decirles que la palabra en plural, digamos, si usted se quiere referir solo a sus bisabuelas, sería Nui Jipan Noi Wan. ¿Por qué? Porque usted se está refiriendo a sus abuelas que están detrás de sus abuelas, entonces a sus bisabuelas. Y tenemos el plural de bisabuelo también, que sería Nui Jipan Noi Tatanoi, que serían mis bisabuelos. Ahora, en conjunto, si yo quiero decir mis bisabuelos, hombres y mujeres, en este caso yo diría Nui Jipan Noi Tatanoi Wan. Nui Jipan Noi Tatanoi Wan son todos mis bisabuelos, hombres y mujeres que existieron, ¿verdad? Ellos serían Nui Jipan Noi Tatanoi Wan. ¿Alguna pregunta acá? Nui Jipan Noi, solo puede dejar muy rápido porque lo puedo terminar escribiendo. Ah, bueno, está bien. Sí, bueno, algo también que les puedo ir contando es que, bueno, la palabra en plural de Noia es Nui Wan. Ahí anótenlo porque después siguen las abuelas y en la parte de abajo, sin Ijipan, esas son las abuelas, vea. Sin Ipan, esa es la abuela. Entonces, también decirles un dato interesante, es que las abuelitas y los abuelitos, no sé si ustedes han notado que se vuelven como niños cuando ya están grandes. Entonces, y algo bien curioso es que la palabra Noia en Náhuatl, sin posesivo, digamos a usted se le olvida y dice, ah, se me olvidó ponerle posesivo y digo Noia. Si usted dice Noia, está diciendo niña. Si usted dice Nunoya, está diciendo mi abuela. Entonces, Nunoya es mi abuela. Noia es una niña, una niña, una niña pequeña. Igual con la palabra Noia, Noia es el niño. Tata Noia es como un papá que es niño, vea, porque es justamente como pasa con nuestros abuelitos. Envejecen y se vuelven como unos niños nuevamente, ¿verdad? Bien, vamos a avanzar. Tenemos ahora acá la palabra Noia y Tata Noia, de las que estábamos hablando, ¿verdad? Igual les comentaba que el mismo plural sería Noh Noiwan y Tata Noi, para referirse a los plurales, ¿verdad? Entonces, como les decía, usted no puede decir solo Noia porque es niña. Si dice, se le olvidó el posesivo, ¿verdad? Si usted dice, hoy voy a hablar sobre la niña, nosotros no vamos a pensar en su abuela, vamos a pensar en una niña pequeña. Entonces, es bien importante que no se olvide de los posesivos. Si usted se olvida de los posesivos, va a transmitir otra cosa que usted no quiere decir. Entonces, el plural de los abuelos, de mujeres y hombres, mis abuelos, ahí ya incluye hombres y también están incluidas las mujeres. Ahora, voy a hacer un par de preguntas, acá algunas personas. Vamos a poner acá, vamos a ver, ¿estará Mauricio? Mauricio, ¿está por acá? Yo le pregunto, Nemunoya Yultuk. Yultuk significa estar vivo, estar vivo. Es el verbo estar vivo. Bueno, el adjetivo estar vivo, ¿sí? Ayúdame con una respuesta. Sí, sí, está sería, Nenemi Yultuk. Tesu, no, Yultuk es estar vivo, ya lleva el estar. Ah, entonces, Eje Yultuk. ¿Pero quién? Eje Yultuk. Nunoya. Nunoya o Nenunoya Yultuk. Yultuk, ah, al revés. Sí, sí, mi abuela está viva. Gracias, Mauricio. Vamos a preguntarle a la compañera Marilyn. ¿Estará Marilyn? Nemutatanoi Yultuk, Marilyn. Tesu. Nuutatanoi Tesu Yultuk. Muy bien, esta pudiera ser una opción. Tesu Yultuk no está vivo, está bien. Pero veamos aquí. Migik, migi significa que está muriendo. Migik, que murió. Migiga, que ya murió. Tesu, nuutatanoi migiga. No, mi abuelo ya murió, dice. Entonces, ahí ya nos está contando que, pues, ya falleció. Vamos ahora, vamos a preguntarle al compañero Nelson. ¿Está el compañero Nelson? ¿Está el compañero Nelson? ¿Está el compañero Nelson? Nemutatatanoi Iguan. Yujyulti Iguit. Yujyulti Iguit. Nelson, ¿está Nelson? Daniel, ¿está Daniel? Tampoco, Paola. Nemutatatatanoi Iguan Yujyulti Iguit. Tampoco está Paola. Joana, nemutatatatanoi Iguan Yujyulti Iguit. Tesu. Mutatatanoi Iguit. Así sería. Así sería. Mutatatatanoi Iguan. Están, los dos están muertos, ¿sí? Entonces, ahí ya decimos migig. Migig no puede ser porque migig es solo uno, vea, que se murió uno. Entonces, migigiget, el plural, que se murieron. Y migigeta porque ya están muertos, vea. Te su nutatatatanoi Iguan, migigeta. No, mis bisabuelos ya murieron, dice ahí. Muy bien. Vamos a preguntarle a alguien más. Vamos a ver. Vamos a poner aquí la asistencia de los que me han contestado. Vamos con... Jack. Vamos a preguntarle. La misma pregunta, nemutatatatanoi Iguan Yujyulti Iguit. Quiero, estoy buscando una respuesta diferente. Donde haya un miembro vivo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, va a ser tesu. ¿Por qué no? Tesu nutatatanoi Iguan. Mi guiguita. Mi guiguita. Mi guiguita. Ah, muy bien. Gracias. Gracias. Era igual a la respuesta. Gracias. Bueno, en este caso, yo como estaba buscando que alguien me respondiera con que tal vez uno de sus abuelos estuviera vivo, vea. Entonces, en ese caso, lo que pudiéramos decir, por ejemplo, vea, si nos preguntan, están vivos, lo que pudiéramos decir, pudiéramos decir tesu, bueno, o afirmar, ¿verdad? Nunoia. 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 Yultuk. Wanutatanoi. Mi guiga. Ese también se puede, se puede hacer, se puede aclarar. Bueno, ahí también dice alguien que está de oyente. Entonces, esa es otra, otra de las respuestas que se podría dar, vea, cuando hay una persona viva y la otra no. Bien, seguimos. Tenemos ahora los papás. Nan es mamá. Nunan, mi mamá. Nutegu, mi papá. Nuteguan, mis papás. Con nan hay que tener mucho cuidado porque en náhuatl hay tres nan. Bueno, si yo digo nan, es nance. ¿Se recuerdan de la fruta nance? Nenang, el nance. Entonces, si a usted se le olvida, dice usted, se me olvidó, dije nan, pues nosotros no vamos a pensar en su mamá, sino que vamos a pensar en un nance. Aparte de ese nan, existe el nan, que significa ni. Es como que usted dice nanistak nantiltik, ¿verdad? Wan nantiltik. Ni blanco ni negro, ¿verdad? Ese es ese ni. Y, pues, por último tenemos nan, que este no se tendría que confundir porque usted siempre lo va a ocupar con un posesivo, ¿verdad? Nunan, munan, inan, tunanan, munan, inan, ¿verdad? Siempre con un posesivo. Entonces, no se le olvide poner un posesivo porque si en lugar de hablar de su mamá se le olvida poner un posesivo, todos vamos a imaginarnos un nance, ¿verdad? Entonces, nada que ver una cosa con la otra. Bien, vamos a hacer aquí algunas preguntas más. Vamos con Raquel. A Raquel le vamos a preguntar. Gen, y tú, gay, munan, Raquel. Perdón, déme un momento. Sí, sí. Ahí estamos hablando de cómo se llama, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu mamá? Gen, y tú, gen, y tú, gay, munan. ¿Cómo se llama tu mamá? Dice ahí. Ok. Entonces, gen, y tú, gay, después el nombre, ¿correcto? Eso. Gen, y tú, gay, es ¿cómo se llama? ¿Cómo dice usted cuando usted me dice su nombre? Oh, va a ser, no, cosa, ¿yaja? ¿Es yaja o es nunan porque es mi mamá, vea? Yaja, y tú, gay, melvia, pineda. Mel, vamos a ponerle así. Nunan y tú, gay, melvia. Creo que se escribe así o es con la otra B. Sí, sí, así. Estamos bien. Gracias. Vamos a ver, Ernesto, ¿estará Ernesto? Vamos a ver, ¿está Diana? Yasmín. ¿Está Yasmín? Yasmín, gen, y tú, gay, mutegú. No, tengo y tú, gay, Héctor. Ok. Muy bien. Muy bien. Gracias. Y vamos a ver, tenemos, ¿estará Andrea? Andrea. No, está Andrea. Helen, ¿está Helen? Sí. Helen, gen, in, tú, gay. ¿Por qué decimos intú, gay, para empezar? Que están plural. Tengo igual. Eje, porque intú, gay, porque son ellos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman ellos? Si fuera mi nombre, mutú, gay. Mutú, gay. Y tú, gay, tú, gay, and mutú, gay. Pero son intú, gay. Ellos, ¿verdad? Mutéj, tegu, guán. ¿Cómo nos respondería, Igel? Nunán, y tú, gay, rosa. Guán, no tegu, y tú, gay, Víctor. Muy bien, ahí estamos, estamos, estamos bien. Gracias. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, seguimos. Bien, seguimos. Solo me faltan dos personas en la lista y hay más conectados. Entonces, que no les dé miedo responder, ¿verdad? Además, si no me responden, no les pongo la asistencia. Entonces, siempre respondan, ¿verdad? Bien, tenemos ahora la palabra zigzihuatket, que son mujeres, y tahtagamet, que son hombres. Entonces, en náhuatl, sobre todo en este tema, el ser mujer o el ser hombre va a marcar una gran diferencia a la hora de hablar. En náhuatl, a partir de aquí, un hombre dice de una manera las cosas y una mujer las dice de otra manera diferente. Entonces, zigzihuatket, mujeres, ¿verdad? Tahtagamet, hombres. Las palabras que ustedes están viendo aquí significan hijos, hijos. Ahora, pero quiero contarles algo bien interesante, algo muy bonito. A algunos les va a gustar, a otros no tanto. Pero en náhuatl, solo la mamá tiene la autoridad de llamar hijos a sus hijos. Un papá, el hombre, no tiene ese derecho. El hombre le puede decir, mis niños. La mamá, porque ella es quien lo carga en su vientre, quien sufre la labor de parto, quien lo cría también, lo alimenta, es la única que puede decirle hijo a su hijo en náhuatl. Como repito, el papá solo puede decir, mis niños, mis niños. Bueno, ese sería el equivalente, ¿verdad? De decir, mis hijos, ¿verdad? Pero ya si usted aprofundiza un poquito más en los términos, se da cuenta de eso. Un hombre jamás va a poder decir nupilagüen. De hecho, cuando yo, bueno, al principio, yo en una ocasión dije eso. Y recuerdo que solo se ríen. Las abuelas se ríen cuando oyen que un hombre dice nupilagüen. Se ríen y te dicen, no, no diga sí, usted es hombre. Usted solo puede decir nupilpipil y te corrigen. Porque no tenemos el derecho, ¿verdad? De decir nupilagüen. Entonces, es un derecho exclusivo de la mujer en náhuatl. Es algo muy bonito para algunos. Para el papá tal vez no tanto, ¿verdad? Pero para la mujer, sí. Porque se le da la importancia que merece. Se le da el lugar que merece. Se le da, pues, la autoridad también que representa como madre, ¿verdad? Entonces, y una mujer, pues, tampoco puede decir pispil, ¿verdad? No pispil. Hay que respetar, en este caso, el orden correcto. Cuando el hombre pudiera decir nupilagüen o mupilagüen, por ejemplo. Si le dice a la mujer, vea, mupilagüen, tus hijos. O y pilagüen, María, los hijos de María, ¿verdad? Pero para con nu, no lo puede ocupar un hombre. Igual las mujeres, ¿verdad? No pueden ocupar pipipil. Son términos específicamente para cada género. Bien, tenemos ahora la palabra hijo, hijo. Entonces, tenemos acá nuguneu, nuguneu. Guneu es hijo. Y la palabra guneu puede ser un hombre o puede ser una mujer, el hijo o la hija de una mujer. Volvemos a lo mismo. Un hombre no puede decir nuguneu, jamás, jamás, ¿verdad? Nuguneu es una palabra exclusiva de la mujer. Nuguneu es una palabra exclusiva de la mujer, ¿verdad? Que significa hijo o hija. Entonces, la mamá puede decir naha nikpia, yo tengo. Senuguneu puede decir, yo tengo un mi hijo, ¿verdad? Senuguneu. ¿Nuguneu, hijo o hija? Ahora, si ya queremos, o si ya la mamá quiere platicar y contarnos de su hijo varón o de su hija mujer, aunque sea redundante, pero, pues, ¿qué hace? La mamá dice, Igual, repitiendo, el hombre no podría decir estos términos porque él no tiene el permiso ni el derecho de hacerlo. Y tenemos nuguguneu, que sería el plural de los hijos de una mujer, de los hijos varones de una mujer, y nusixiwaguneu, que serían las hijas de la mujer. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces, acuérdense, vea, estos términos no los pueden ocupar los hombres. Tenemos otra palabra por acá. Ahora vamos a ver cómo los papás llaman a sus hijos. Al grupo ya habíamos dicho que es nupispipil, vea, mis hijos, el grupo, sus niños. Ahora, el papá llama a su hijo nupilsin. No sé si usted ya se fijó, pero en ninguna de las ocho lecciones que llevamos hasta el momento habíamos tildado una palabra. Ahorita encontramos nuestras primeras palabras con tilde. ¿Y eso qué significa, dirá usted? En náhuatl hay palabras similares. Son palabras idénticas que solo cambian la entonación o la tilde para que indiquen otra cosa. Por ejemplo, si un hombre o una mujer dicen nupilsin, con tilde al final, lo que se va a entender ahí es que es mi muchacho, como que si es su novio. Entonces, no es su novio, vea, es su hijo, nupilsin. ¿Por qué? Porque pilsin, con tilde al final, es un muchacho, es un niño, es un jovencito, ¿verdad? En cambio, pilsin es un hijo de un hombre. Entonces, nupilsin, mi hijo. Ya si usted dice nupilsin, ya uno se va a quedar pensando, ¿será que es su novio o qué? Entonces, es como, ya es otra cosa, vea. Entonces, el acento va a cambiar todo. Entonces, pilsin, con acento al final, muchacho. Pilsin, con acento en la primera i, hijo de un hombre, ¿verdad? El plural de los hijos, ujugichpilsin, no ujugichpilsin, dijera el papá. Igual vemos que se mantiene. Hay otro tipo de plural para esto. Lo podemos ver mañana con Nancy Insista. Ahorita, para no cargarlos de tanta información, lo vamos a dejar así, solo con un plural o con una forma de llamarlos. Y tenemos para la hija, el papá le dice nusihuapilsin, igual, ¿verdad? Y acá con este detalle, igual hay que tener mucho cuidado. Porque si huapilsin es la hija de un hombre. Si huapilsin, con tilde al final, es una lesbiana joven. Entonces, si usted tilda esto mal, en lugar de decir mi hija, va a terminar diciendo mi lesbiana, ¿verdad? Entonces, es una palabra bastante diferente. Entonces, hay que tildar correctamente las cosas, porque si no, va a transmitir otro mensaje, ¿verdad? Usted se quería referir a su hija, pero va a terminar refiriéndose a otra persona con una inclinación sexual diferente, ¿verdad? Entonces, hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Repitiendo. Nusihuapilsin, mi hija, de un hombre. Y si huapilsin, con tilde al final, una lesbiana joven. Y tenemos, si huapilsin, nusixi huapilsin, mis hijas, ¿verdad? El grupito de hijas del hombre. Volvemos, igual que con las palabras exclusivas de la mujer, una mujer tampoco puede decir estas palabras, porque ella tiene sus propias palabras para llamar a sus hijos, ¿verdad? Entonces, igual una mujer tampoco puede decir estas palabras, y un hombre no puede decir las de ellas, ¿verdad? Entonces, hay que respetar esas diferencias. Siempre, si hay preguntas, por favor, me dicen, ¿verdad? Vamos a hablar ahora sobre otras palabras. Diga, diga. Recuerdo que la vez pasada dijo más o menos que las palabras que terminaban en zinc eran porque tenían como una devoción o algo así. Se les tenía como respeto. Sí, así es. Entonces, en caso de estos, también, porque son los hijos, también es como eso. O sea, digamos, todo tipo de persona va a terminar al final con zinc, porque me acuerdo que nansin, también con zinc. Nansin, taxin, tacuatsin. Sí. Digamos que a todas las personas se les rinde como el respeto. No, no a todas. No a todas. Tienen que ser, por ejemplo, si yo veo a un señor que es de mucho respeto, es un señor honrado, es un buen señor, yo le digo a taxin, ¿verdad? Pero si yo me encuentro a un señor en la calle, polo, orinado, tirado en la calle, vomitado, él no es un taxin, él es un tagat. Entonces, en la terminación sin es porque es alguien noble, alguien inocente en todo sentido, ¿verdad? La inocente, noble, alguien a quien yo puedo respetar también. Entonces, esa es la terminación sin. Algunos miembros de la familia lo tienen. Bueno, en este caso son los hijos. ¿Y por qué? Porque, bueno, de cierta forma para los papás también, sus hijos siempre son inocentes, son puros. Y aunque sean malos, ¿verdad? Una mamá, un papá siempre los van a ver de esa manera. Entonces, probablemente por eso es que lleven la terminación sin, porque los ven como con ojos de amor, de cariño, de un papá. Aunque uno esté haciendo malas cosas, pues lo va a defender, ¿verdad? Entonces, probablemente sea por eso, pero en este caso solo el papá hacia sus hijos, ¿verdad? Los llama con cinco. Bueno, tenemos aquí un par de palabras que tenemos que se parecen, a mi parecer, y que le pueden dar o le pueden confundir un poco a usted. Tenemos la palabra si huapil, que es una muchacha, ¿verdad? Recordemos que si huapil es una niña desde que nace hasta que se casa o hasta que tiene relaciones sexuales o hasta que se sale embarazada o se acompaña o se casa, ¿verdad? Entonces, si una muchacha se casa a los 40 años, pues hasta los 40 años deja de ser niña y se convierte en sigua. Si una niña fue abusada o se acompañó a sus 12 años, a esa edad deja de ser sigua y se convierte en sigua, ¿verdad? La edad en náhuatl no es importante para dejar de ser niña, sino el aspecto sexual o su vida marital, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, si huapil, una niña, una muchacha, una joven, y si huapil chin es una muchacha, pero con diminutivo, ¿verdad? Chin indica un cariñito, un detallito, un afecto hacia esa persona. Si huapil chin, una muchachita, una niñita, una jovencita. Y tenemos nuevamente la palabra si huapil sin, con tilde al final, es una lesbiana joven, es una lesbiana inocente todavía, porque todavía no ha tenido relaciones sexuales. Es una joven, o sea, es pequeña, pero se ve muy masculina, tiene como características, o sea, muy masculinas, y que desde pequeña se va viendo que cuando sea grande, pues va a convertirse en una lesbiana. Entonces, o va a identificarse como una lesbiana. Entonces, esa es la si huapil sin, es como una unión, ¿verdad? De mujer y niño, es como un niño, pero muy afeminado, literalmente eso es lo que quiere decir si huapil sin, ¿verdad? Una niña, una niña, niña, niño, ahí están unidas las dos palabras, de si huapil y de niño, entonces es como una niña niño, literalmente. Y tenemos Nusi huapil sin, que si se fijan es la misma escritura, pero con una tilde diferente. La tilde ya nos cambia y nos dice que es la hija de un hombre, ¿verdad? Además, usted no se podría confundir nunca porque lleva un posesivo, ¿verdad? Y si a usted se le olvida el posesivo, pues ahí también ya usted está dando lugar a que se pueda confundir con la otra palabra. Necesito que algunas personas, una o dos personas, me lea las oraciones, por favor, para que indiquen o que logren identificar cuál es la pronunciación correcta dependiendo de las tildes, ¿verdad? ¿Quién me ayuda? No está ni una pregunta. Ya, digo, para referirse a alguien que es varón, pero tiene aspectos femeninos, ¿cómo se le tiene? Ahorita vamos a verlas, de hecho, aquí en la parte de arriba las vamos a poner, ya vamos a poner, ajá, la lesbiana y el gay adulto y la lesbiana y el gay adolescente. Ajá, vamos a ver esas palabras ahorita, sí. También, ¿quién me quedó un poquito? Porque Siguapilchín era una lesbiana joven, ¿verdad? Siguapilchín. Siguapilchín. Ah, ¿y en la anterior? Sí. Siguapilchín es una niñita, el chin es un diminutivo. Ah, ay. Niñita, muchachita, sí. Siguapilchín. Bien, ¿quién nos ayuda con la lectura? Unas dos personas, por favor. Sí. Vaya, este sería Siguapil, Siguapilchín, Siguapilchín y Siguapilchín. Con un posesivo al final quedaría mejor. La última. No. ¿No? No Siguapilchín. Perdón, no le escuché bien, se cortó un poco. No Siguapilchín. No Siguapilchín. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Una persona más. Ajá. ¿Sí? Siguapilchín. No. Siguapil. Siguapilchín. Ajá. Siguapilchín. Y el posesivo es... M-Siguapilchín. M-Siguapilchín. Ajá. M-Siguapilchín. Muy bien. Vamos a oír algunos audios que hablan primero sobre el Siguapil y Siguapilchín. M-Siguapilchín es una niña y una muchachita, ¿verdad? Oigamos. Sí. A que me decía... Que bonita la niña. M-Siguapilchín. Decían... Decían... Que bonita la ropa de la niña. ¿Sí? Bien, ahí estamos, ciguapil y ciguapil chin, se usan, ciguapil la muchacha, ya si usted le quiere hablar en un tono más romántico o con más cariñito, ciguapil chin, ya es muchachita, niñita, jovencita, o puede ser ya sea en un aspecto como coqueto o en un aspecto afectivo también, usted le puede decir a su hija o a una niñita que quiere que le cae bien, ciguapil chin, niñita, muchachita, porque le cae bien, la quiere. Vamos a oír ahora algo sobre ciguapil chin y ciguapil chin. Fíjense que a mí me costaba mucho entenderlas, estas palabras, ¿por qué? Porque yo hacía, cometí un error, yo anotaba las palabras, pero yo no les ponía tilde, entonces cuando yo iba a la comunidad y hablaba con alguna abuela, resulta que yo leía o yo decía, vea, ah, yo decía, no ciguapil, no ciguapil sin, y me decían, no, no ciguapil sin, y yo decía, pero es que es casi igual, quizás el acento, vea, y hasta que alguien me explicó y me dice, no, ciguapil sin, no, me dijo, porque esa ya es una niña, niño. Ah, entonces ahí comenzamos con las diferencias y, y bueno, comenzamos a ver ahí el, el, vamos a oír un audio, eso fue de las primeras veces que yo. La hembra es ciguapil chin. Ciguapil chin, ¿verdad? Ajá, ciguapil chin. Ajá, es que yo me acuerdo que ella me dijo que si yo decía ciguapil sin, estaba diciendo como que era una niña, niño, ¿verdad? No, sí, ciguapil chin, sí. Ajá. Es ciguapil chin. Ajá. Ah, pues sí. Y si es mi hija, digamos, si yo tuviera una hija, yo le pudiera decir, no ciguapil, ¿verdad? No, ciguapil chin. No, sí. Síguapil chin. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces ahí prácticamente, eh, oímos un poquito de los, de las... La hembra es ciguapil chin. Vamos a... Ciguapil chin. Ahora vamos a hablar sobre estas otras palabras, eh, que tenemos acá. Tenemos cuando, bueno, tenemos la palabra Siguayulu. Siguayulu es el hombre que siente atracción por otro hombre, adulto, vea. Literalmente viene de Siguayulu, que es mujer, y Yulu, corazón. En náhuatl, el gay, la persona que es gay, un hombre que siente atracción por otro hombre, en náhuatl se cree que tiene un corazón de mujer. Por eso es que tiene la atracción por su mismo género. Siguayulu, ¿verdad? Porque tiene un corazón de mujer. Por eso siente atracción de un hombre hacia otro hombre. Ahora, con tagayulu, es la lesbiana cuando es adulta. Tagayulu, ¿por qué? Porque tiene un corazón de taga, de hombre. Yulu, corazón, ¿verdad? Tagayulu, un corazón de hombre. Por eso es que la mujer que tiene un corazón de hombre siente atracción por otra mujer, ¿verdad? Eso es como se ve en náhuatl, la homosexualidad en un estado de adultez. Y ahora, regresando a la adolescencia o a la niñez, cuando el niño se mira muy femenino o la niña se mira muy masculina, pues sería la palabra que ya vimos, ¿verdad? Siguapilsin, que es una niña, niño, literalmente es una niña muy masculina. Y tenemos Pilsin Siguat, que sería un niño que es muy femenino. Es un niño que parece mujer, dice literalmente, vea. Un niño muy femenino. Vamos a escuchar ahora un audio sobre estos términos. Siguapilsin, está bien, porque si es más varonila que hembre, es Siguapilsin, ¿verdad? Siguapilsin, ¿verdad? Porque no se puede decir Siguapilsin si es más masculina que femenina, ¿verdad? Es como, digamos, las niñas desde chiquitas van demostrando lo que son, ¿verdad? Si van a ser lesbianas desde chiquitas, se van viendo, abrazan a las niñas, las besan. Entonces, mi mamá decía, ay, unisiguapilsin, decía, ¿verdad? Unisiguapilsin, ¿verdad? Porque es varonila, no era solo masculina, no que era también femenina, ¿verdad? El masculino, o la femenina, y que tenga, este, mormonas de masculina, es Siguapilsin, ¿verdad? Así cuando están chiquitos, Siguapilsin. Ahora, cuando ya están viejos, ya se dice Tagayulu, ¿verdad? O Pilsin, Siguapilsin también, si el niño también ya se va viendo bien amanerado, ya se dice Pilsin, Siguapilsin, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va demostrando todo lo que es uno de hembrita, ¿verdad? Ese, entonces, así es. Muy bien, entonces, ahí estamos con estos términos. No sé si quedan todos claros por acá o hay alguna duda. ¿Naja? Oh, perdón, tengo, es Jack, tengo pregunta. ¿Estas palabras son originales o son palabras que con el tiempo se hicieron? No, estas palabras en la comunidad siempre se han utilizado, ¿verdad? Porque, de hecho, son, digamos que estas son como las orientaciones sexuales como reconocidas dentro de la comunidad. Bueno, las primeras, Siguapilsin y Pilsin Siguat, o sea, es como decimos en español, es un niño, es una niña amanerada o paronil. Y con las personas adultas, pues igual, para lo que sí no hay nombre todavía o probablemente ya alguien haya tomado esa tarea de hacer nombres de las otras inclinaciones, ¿verdad? Porque hoy, pues, no solo hay gay y lesbianas, sino que hay travestis, transexuales y otra gran variedad, ¿verdad?, de términos que han surgido y definitivamente esos, pues, no se tienen nombre porque, pues, la comunidad tal vez no está tan acostumbrados a ellos y, por lo tanto, no los han nombrado, ¿verdad? Entonces, porque sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema como del que casi nadie habla o que les da pena hablar, eso, ¿verdad?, prácticamente por eso es que son solo estos dos términos, aunque hoy hayan más otros términos, ¿verdad? Por ejemplo, una persona bisexual, eso todavía no tiene un nombre, ¿verdad?, porque hay que sentarse tal vez con las abuelas y explicarles qué gustos o qué preferencias tiene cada una de estas personas, ¿verdad? Por eso es que no tienen nombre, pero estos sí son nombres que sí se usan en la comunidad con normalidad, entre comillas, ¿verdad?, ¿sí? Hay uso. Bueno. Bien, no hay más dudas, vamos ahora a seguir con ahora los hermanos, igual seguimos en el mismo ambiente donde un hombre habla diferente y una mujer habla diferente, ¿verdad? Ahora tenemos acá cómo el hombre llama a sus hermanos hombres. El hombre llama a su hermano mayor, Numanú, Numanú, y a su hermanito menor, Núigau. Esa W, a muchas personas les cuesta mucho pronunciarlas, es Núigau, es como una u larga, ¿verdad? Entonces, vamos a tener ese cuidado. ¿Dylan está? ¿Está Dylan? Jesús, que tengo que preguntarle. Bueno, Mauricio, vamos con usted otra vez. Mauricio. ¿Qué será lo que se le está preguntando, Mauricio? ¿Cuántos hermanos tengo? Sí, así es. ¿Cuántos hermanos mayores, verdad? ¿Cuántos hermanos mayores? Díganme el número, porque como todavía no hemos visto los números, hasta la otra semana yo le ayudo. Seis. Chicuasen. Entonces, ¿cómo diría ahí? Usted me tendría que decir, yo tengo seis hermanos. Esa es la respuesta completa. Usted sería. Naja. Ajá. Ajá. Nipía. Chicuasen. Muy bien. Chicuasen. ¿Qué? Chicuasen. Magmanú. Eso. Ahí ya está mal. Ah, es. No más, manú. No más, manú, Juan. No más, manú, Juan. Ahí estamos. Tengan cuidado, porque si en el examen a usted se les olvida poner un posesivo, aunque haya puesto la palabra correcta, está mal, ¿verdad? Entonces, para el sábado, repasen. Acuérdense de eso. Si hay en alguna pregunta, les preguntan de algún familiar o algo y ustedes responden sin posesivo, aunque tengan toda la respuesta bien, les va a salir mal. Entonces, porque el posesivo es importante y no se puede dejar de ocupar. Una pregunta. Diga. Aquí en este caso él respondió en plural porque pues son seis hermanos, ¿verdad? Pero si yo quisiera decir que tengo un hermano, sería, vamos, Najanikpía Senumano. Senumano. Así es. Senumano. Así es. Najanikpía Senumano. Yo tengo un mi hermano, dice usted, un mi hermano. De hecho, en español, nosotros, yo no sé si ustedes se han fijado, pero nosotros hablamos así. O no, no sé si soy solo yo, pero a veces yo me he dado cuenta que hablando yo digo, ay, fíjate que eso le pasó a una mi hermana. Ay, una mi prima le pasó eso también. Bien, no sé si ustedes se han fijado, pero nosotros decimos eso. Una mi, una mi prima, una mi hermana, un mi hermano. Es bien raro, pero eso definitivamente lo traemos desde el náhuatl, ¿verdad? Porque así es como se expresa la idea en náhuatl. Bien, seguimos. Tenemos ahora cómo el hombre va a llamar a sus hermanas mujeres. Si son, ah, perdón, no sé si dije aquí, no más manujuan era el plural de hermanos mayores, no y gawan es el plural de los hermanos menores. Eso creo que no lo dije, pero aquí estaban, no sé si los copiaron. Bien, vamos a avanzar. Ahora, ¿cómo el niño o cómo el hombre se refiere a sus hermanas mayores y menores? A la hermana mayor, el hombre le va a decir nueltiu. Una mujer no le puede decir nueltiu a su hermana. Estos términos, como les repito, son exclusivos de hombre, ¿verdad? Entonces, y a su hermana menor, el hombre le dice nuigau. Y es exactamente, pues, igual, ¿verdad? Entonces, igau es hermano o hermana menor. Ahí no hay ningún problema. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a otro compañero. Es que hoy no hay más. O no me han querido contestar. ¿Algún otro compañero que esté conectado que no me haya respondido? Porque hay 14 conectados y solo me han contestado... Nueve personas me han contestado de los 14 que están conectados. Nada, Tamarstian, y a mí no me ha preguntado. ¿Cuál es tu nombre? Verónica. Verónica, Verónica, sí. Usted está, era la última de la lista, ¿no le he preguntado? Porque estaba esperando que llegáramos a las mujeres. Porque como estas preguntas solo pueden ir dirigidas a hombres, vea. Usted va a hacer la siguiente, pero ya le puse la asistencia aquí. Cuando sea de mujeres a las preguntas para mujeres, usted sigue. Sí. Y entonces, ¿quién no me ha contestado? ¿Algún compañero? Porque necesito que un compañero me responda. Hay como cuatro que no me han contestado. Bueno. Entonces, Mauricio siempre nos va a ayudar, vea. Es bendito entre las mujeres, Mauricio. Sí. ¿Tres? No. Son mayores, vea. Sí. Ajá, tres hermanas mayores. Muy bien. Sí, porque si son menores, diga. Ahora, nadie me contestó así. Y como él tiene, él sí tenía hermanas, vea. Pero, por ejemplo, si no tienen hermanas mayores, pudiera decirme. Te es un ikpía, no el tíguan, vea. No tengo hermanas mayores. Y, de hecho, si no tuviera hermanos, si es hijo único, pues usted nos dice. Nahásan. Te es un ikpía, no el tíguan. Nahásan, dice usted. No más yo soy. O la otra respuesta, que sería más larga, sería. Te es un ikpía, no más manújuan. Te es un ikpía, no y gawán. Te es un ikpía, no el tíguan. Y ahí ya dice, no tengo ni hermanos mayores, ni hermanas mayores, ni hermanos menores, vea. Es más largo. Pero también pudiera decir nahásan. No más yo soy. No más yo soy, vea. Entonces, ya se entiende que es hijo único. Bien, también otra cosa que no hemos dicho. Esto es para hombres y para mujeres. Si usted es el menor, digamos que no tenga hermanas mayores, vea. O, bueno, si tenga hermanas mayores y no tenga menores, entonces usted pudiera decir, nahani tzimpe, tzimpe. El tzimpe es el último hijo. Ustedes ahí dicen, ay, yo soy el menor de mis hermanos o el menor de los hijos de mis papás, vea. Soy el menor. Tzimpe es el menor. Es el más chiquito de la casa. O sea, aunque ya esté grande, vea. Ya puede tener 60 años, pero si era el menor de sus hijos, usted va a ser el tzimpe. De hecho, en Castilla las abuelas dicen tzimpe, vea. Le dicen, todavía se oye. Dice, ay, pero vos sos la más tzimpe. O le dicen, o vos sos la más tzimpe, le dicen. O vos sos la más jovencita, le dicen. Entonces, es como que la más chimpe es la más joven de la familia, de los hermanos, vea. O de los hijos. Bien. Seguimos. Ahora vamos a cambiar y es de cómo las mujeres le dicen a sus hermanos. Con los hermanos no hay ningún cambio. El hombre también le decía a su hermano mayor y a su hermano menor. No hay ningún cambio. El cambio solo está con las hermanas. Vamos a preguntarle a Verónica. Verónica, ¿cuántos hermanos mayores tienen? Sería Naha Nipia Jey Mumar Numa Manuwa. Naha Nipia Jey Numar Manuwa. Sí, Numar Manuwa. Tres mis hermanos, dice usted, porque son hermanos suyos. Ah, muy bien. Gracias. Tamastiani, tengo una pregunta. Así como para decir que es el menor de la familia, ¿cómo se dice que es el mayor? Ah, fíjese que ahí no hay palabra. No hay palabra. Ahí lo que pudiera decir es Naha Niajtu. Naha Niajtu. Niajtu. Yo soy el primero, dice. Pero no hay como una palabra. Niajtu podría ser, pero ahí solo narra que es el primero. Pero el simpe sí se sabe que es el último. Solo para el simpe hay. Ah, sí. Sí. Pero Niajtu podría ser, o anotemos esa pregunta y se la hacemos a Nansen Sista mañana. Pero yo creo que no existe la palabra el mayor, ¿verdad? O sea, yo solo lo que pudiera decir, ¿cómo? Sí, es hijo único. Naha San, es lo que les decía que podían decir. No hay palabra para eso, pero pudieran decir Naha San. Nomás yo soy. Solo yo soy. Nomás yo, dice. Entonces, o pudiera decir, Tessunikpianu Mahmanujwen, Tessunikpianu Higawan, Tessunikpianu El Tiwan. Naha San, dice usted. No tengo hermanos, no tengo hermanas, no tengo hermanos menores. Nomás yo soy, dice. Naha San es nomás yo soy. Bueno. Vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguna otra compañera que no me haya contestado? De los que no me han contestado. Para su asistencia. De eso. Bueno. Entonces, repetimos. Marilyn, ¿qué es Gimuigawan Tessunikpianu? ¿Qué es Gimuigawan Tessunikpianu? Naha Nessunikpianu. ¿Uno? ¿Sí? 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 No. Nuhigawan. Senuigaw. Porque solo es uno. Senuigaw. Sí. Un mi hermano menor, dice. Un mi hermano menor. Muy bien. Marciani. ¿Sí? ¿Sí? Soy Dilcia. Ah, bien, bien. ¿Puede participar? Sí. Bueno, vamos, pero le va a tocar la siguiente, porque aquí ya terminamos con esa presentación. Ok. Tenemos aquí la palabra pipi, que es hermana mayor de una mujer. Un hombre no puede decir Nupipi. Y una mujer no puede decir Nueltyu, porque se recuerdan que Nueltyu decía el hombre a su hermana mayor. Y entonces, Nupipi es exclusivo de la mujer. Una mujer no le puede decir Nueltyu a su hermana mayor. Y un hombre no le puede decir Nupipi a su hermana mayor. Solo la mujer puede decirle Nupipi a su hermana mayor. Nuhigaw sigue siendo hermano menor. Entonces, en conclusión, Nuhigaw es hermano menor, hermana menor, de hombre y de mujer. Las que cambian solo son las hermanas y los hermanos mayores. Entonces, en grupo, sería Nupipiwan, las hermanas mayores. Nuhigaw es hermano menor. Dilsia, gesgi mu pipiwantikpia. Tesu, nahagipia, nahagipia, nuhigaw no pipiwan. Ah, tesu nikpia, nuhigaw no pipiwan. No tengo hermanas, pero tesu nikpia, nuhigaw no pipiwa. Muy bien. Gracias. Vamos a preguntarle ahora a Joana. Joana. Gesgi muigaw antikpia. ¿Cuántas hermanas mayores tiene? Ajá. Tesu nikawan. Nuhigaw. Tesu nikpia, no tengo. Tesu nikpia, nuhigaw. Nuhigaw. No tengo, no tengo mis hermanas menores, dice usted. No tengo hermanas menores. Muy bien. Gracias. Vamos a seguir. Ahora, a partir de aquí, ya volvemos a la normalidad. Tanto hombres como mujeres lo dicen igual. Si hay alguna palabra, porque sí van a aparecer algunas palabras por ahí, que sí las dicen diferente un hombre y una mujer, se los voy a decir yo. Pero a partir de aquí, un hombre y una mujer vuelve a hablar igual. Estos se mencionan iguales. Entonces tenemos la palabra ishwiyu. No ishwiyu. Que es mi nieto. Es nieto o nieta de un abuelo o de una abuela. Y tenemos la palabra nuhipan nuhishwiyu. Mi, bueno, en este caso es como el nieto, como el que está detrás de mi nieto. O sea, mi bisnieto, ¿verdad? Mi bisnieto sería el de la parte de abajo. Nuhipan nuhishwiyu. Entonces ahí ya son diferentes, ¿verdad? Tenemos también, bueno, solo el plural de ishwiyu es ihishwiyu, como aparece acá en la parte de abajo, ¿verdad? El plural de bisnietos ya sería completo. Nuhipan nuhishwiyu, completo, ¿verdad? El plural de ishwiyu es ihishwiyu. El plural de nuhipan nuhishwiyu es ihipan nuhishwiyu. Acá quiero decirles algo. No sé si ustedes se fijaron, pero ihishwiyu es la única palabra que hasta el momento que no lleva guan al final, porque usted decía, Pero acá llega un familiar que no lleva guan. Y fíjense que hablando una vez con un enlancing, nos poníamos a pensar en a qué se deberá. Entonces yo le digo a una vez, ¿verdad? Yo le digo, mire, nosotros decimos nuhishwiyu para decir nietos. Sí, me dice. Pero ¿y por qué no decimos nuhishwiyu? Le digo yo. También se puede, también se puede, me dijo. Pero aquí me lanzó un comentario que a mí me dejó pensando. Y me dijo, pero acuérdese, que hijo de uno, pues uno está seguro. Hijo de mi hijo, yo no sé, me dijo. Entonces acá yo comprendí algo. Y de hecho también, eso lo vamos a ver también más adelante en una clase en específico. El guan, cada vez que nosotros usemos el guan, al final de un plural, significa que hay una relación de sangre o una relación afectiva hacia estas personas. Yo a mis hermanos los quiero, por eso son numahmanuhwan. Y aunque no los quisiera, tengo relación de sangre con ellos. Entonces siempre tengo una relación de sangre y de afinidad con ellos, ¿verdad? Entonces me dejó pensando. Y usted sí pudiera decir, ¿verdad? Pero eso ya implica que usted confía. Eso ya implica que, pues, usted está seguro y probablemente se encariñó de sus nietos. Usted está seguro que son sus nietos de sangre, ¿verdad? Entonces es algo que es bien interesante. Es algo chistoso también porque me sorprendió bastante esa respuesta, ¿verdad? Pero si usted no está tan seguro o probablemente no le cae tan bien su nuera, pudiera decir, no hijishwiyu, vea, sin el guan. Entonces es como esta palabra como que opcional, aunque yo estoy seguro, pues, que en la casa a veces, aunque no sea ni de él, aunque sean hijastros los que está criando el hijo, pero los papás los quieren bastante y como que los abuelitos son así, vea, se encariñan fácilmente. Entonces definitivamente, si ustedes quieren, pues le agregamos el guan directamente y, pero ya están ustedes sabedores de qué significa ese guan. Pero ese comentario que ese es del hijo, digamos, los hijos del hijo y los hijos de la hija. Igual. Esiswiyu. Bueno, en ese caso, los hijos de la hija, sí, está usted 100% segura, ¿verdad? Que son suyos. Sí, en ese caso, sí, está, hay como la, el 100% de seguridad, ¿verdad? Que, que son suyos porque van a ser de ella. Sí, sí, yo pienso que, que, bueno, de hecho, ustedes se van a ir dando cuenta que todo lo afectivo y todo lo, lo de sangre termina con guan. Entonces, el comentario a veces, tal vez pudo surgir, tal vez, tal vez la abuela en especial, ¿verdad? No, no le, no se llevaba con su nuera o tenía sus dudas o tal vez a veces son señoras que ya vienen con hijos también, ¿verdad? Entonces, por eso probablemente es que se puede quitar el guan y también usted, si desea, se lo puede agregar también, ¿verdad? Entonces, es como esa, esa opción queda abierta porque imagínese si la señora ya traía hijos y pues se acompaña con su hijo, pues sí, al final se va a terminar encariñando probablemente de los hijastros, ¿verdad? De su hijo, pero no son de sangre, ¿verdad? Entonces, por eso probablemente es que el guan es opcional en estos casos. Porque a veces incluso puede ser que los vea como sus nietos, pero incluso que no los quiera, eso también pudiera ser, aunque no son del hijo, no sé, cosas así ahí ya son más sentimentales, más de familia. ¿Nada? ¿Sí? Perdón, creo que me confundí. ¿Qué quería decir? ¿Y pan? ¿Y huiú? ¿De vuelta? Mis nietos. Y después, ¿Y pan? ¿Y huiú? Mis nietos, en plural. O entonces, o entonces, ¿Y huiú es una mujer? Es nieto. ¿Y huiú es nieto o nieta? ¿Mujer o hombre? Ajá. Sí. ¿No huiú es mi nieto? Y ese puede ser mujer o hombre, niño o niña. ¿No huiú no huiú mi bisnieto o mi bisnieta? ¿No huiú no huiú mis bisnietos o mis bisnietas? Muchas gracias. Plural, sí. Bien, ahora acá se comienza a enredar un poquito las cosas. Vamos a hablar de los, de los, de las suegras y de los suegros. Tenemos acá la palabra nan, usted sabe que es mamá, ¿verdad? Siwao, usted sabe que es esposa. Shulehu, usted sabe que es esposo. Entonces acá yo voy a decir o describir a la suegra diciendo de quién es la mamá, ¿verdad? Por ejemplo, un muchacho que está casado con una muchacha pudiera decir Inan Nusiwau, que sería su mamá, Inan, su mamá de ella, ¿de quién? Nusiwau, de mi mujer, de mi esposa, la mamá de mi esposa. También una muchacha pudiera decir si está casada con un hombre, pudiera decir Neinan Nusiwau, la mamá de mi esposo. Ahora lo mismo pasa con el suegro. El suegro sería Neitegu, vea, Ytegu, su papá de quién, de él o de ella. ¿Y quién es ese él o ese ella? Nutegu, perdón, Ytegu, porque es de él, ¿verdad? o de ella, Ytegu Nusiwau, su papá de mi esposa. O, Ytegu Nushulehyu, el papá de mi esposo. Entonces, ahí ya usted menciona a los suegros. Ahora, en plural, igual usted dice, Yteg Teguwan, sus padres, ¿de quién? Nusiwau, Yteg Tegu Wan Nusiwau, los padres de mi esposa, o sea, mis suegros, o Yteg Tegu Wan Nushulehyu, los padres de mi esposo, igual, mis suegros, ¿verdad? Ahora, para saber si se ha entendido, yo le voy a dar vuelta a la tortilla, como decimos. ¿Cómo diríamos? Aquí hay un muchacho que se casó con una muchacha y entonces él quiere referirse a su suegra. ¿Cómo le dice? Un muchacho se casó con una muchacha y se quiere referir a su suegra. ¿Cómo le dice? ¿Será Inan Nusiwau? Inan Nusiwau, ¿verdad? Así es, la mamá de mi esposa. Muy bien. Ahora, al revés, ¿cómo diría la muchacha que está casada con un hombre? Mi suegra. Inan y Shulehyu. No Shulehyu. Sí. Inan y no Shulehyu, ¿verdad? Porque es la mamá de mi esposo, ¿verdad? Muy bien. Y tenemos, por ejemplo, ¿cómo nos referiríamos? Digamos, hay una muchacha que se casó con un muchacho y entonces ella quiere referirse a su suegro. ¿Cómo llamaría a su suegro ella? Itegu Nushulehyu. Itegu Nushulehyu, ¿verdad? Ajá, el papá de mi esposo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta acá? Después, bueno. Seguimos. Ahora vamos a hablar sobre la palabra, sobre estas palabras. Con estas palabras, fíjense que yo he visto algunas, en algunas partes que dicen que significa novio y novia. Sí y no. Ahorita me van a entender. ¿Por qué? Porque Númum es el novio de mi hija. No es mi novio, ¿verdad? Si usted dice Númum, no va a decir mi novio. Usted va a decir Númum es el novio de mi hija. Númum es la novia pero de mi hijo. O en otras palabras, en español nosotros al novio de mi hija yo le digo yerno y a la novia de mi hijo yo le digo nuera. Entonces eso es lo que significa ¿verdad? Por si usted se lo encuentra como novia no es novia o bueno si es novia pero es de mi hija o de mi hijo entonces eso quería aclararlo porque si lo he visto por ahí en algún material y decimos ¿cómo es posible que siga que se diga esto? Pero ahora ya ustedes saben y pues no van a caer en ese error ¿verdad? Entonces Númum mi yerno Núcihuamum mi nuera El plural de Númum sería Númum mis yernos ¿verdad? Núcihuamum mis nueras y acá no sé si ya se dio cuenta que tampoco lleva el guán extraño ¿verdad? Extraño ¿por qué? Porque a veces no son tan bien tan bien recibidas ¿verdad? Por las por las por los suegros algo tiene que ver de eso ¿verdad? También acá Bien seguimos tenemos ahora la palabra eh Wehpul Wehpul que es el cuñado es decir el novio de mi hermano perdón el hermano de mi novia o de mi novio ¿verdad? Nú Wehpul mi cuñado y tenemos Nú Wehs que sería mi cuñada con Nú Wehs teníamos muchas dudas de cómo escribirlos porque ya generalmente nosotros lo escribíamos así Nú Wehs pero a veces hay estudiantes o personas que les cuesta recordar la regla de que cuando hay dos vocales hay que romperlas entonces de una sola vez lo escribimos así Nú Wehs porque eso es lo que usted tiene que hacer aunque esté escrito así usted tendría que decir Nú Wehs ¿verdad? pero para ayudarles un poquito le pusimos Nú Wehs el plural de cuñadas de cuñados sería Nú Weh Wehs y de cuñadas sería Nú Wehs igual ¿verdad? las cuñadas y los cuñados a veces no son tan bien queridos y tal vez por eso no llevan Guán también ¿verdad? bien seguimos tenemos ahora los padrinos y yo no sé si ustedes han escuchado una creencia antigua donde se decían que si los papás se morían te iban a terminar criando los padrinos si un niño quedaba huérfano quienes se tenían que hacer cargo de la crianza del niño eran sus padrinos ¿quién escuchó eso alguna vez? sí era algo como antiguo ¿verdad? hoy ya ya no tal vez conoce a sus a sus padrinos o a su a su madrina o a su padrino y ya no la vuelve a ver nunca o tal vez solo la foto que tiene ¿verdad? entonces pero antes esta tradición era como muy importante y por lo tanto por eso es que se llama bien importante también en náhuatl decimos mi mamá de atrás o sea mi mamá de repuesto mi mamá que está detrás de mi mamá o sea como que si se moría mi mamá ya tenía otra mamá de repuesto ¿verdad? entonces eso es porque esa señora la madrina se iba a volver mi mamá si mi mamá me llegaba a faltar lo mismo lo mismo con el padrino mi papá como mi papá de repuesto ¿verdad? mi papá está detrás de mi papá entonces es como el papá que me iba a criar por si a mi papá le pasaba algo ¿verdad? y en plural ambos padrinos sería mis papás mis papás de repuesto ¿verdad? mis papás de atrás es como mis papás sí mis papás como de repuesto que estaban detrás de mi papá de mis papás eso está bien bonito ahora en caso de que fueran ahijados lo contrario usted le va a poner igual ¿verdad? si es mujer le va a poner la palabra ipan adelante ¿verdad? por ejemplo la mujer pudiera decir la madrina pudiera decir el hombre pudiera decir nubipan nupilsin nubipan nusihuapilsin ¿verdad? entonces ahí ya tenemos a los padrinos también eso de eso también vamos a hablar mañana con Nancy un poquito más ¿verdad? para que nos cuente bien esto de esta tradición bien llegamos ahora a a la palabra pilu fíjense que con esta palabra hay hay abuelos que todavía se confunden un poquito les voy a poner un ejemplo yo supongamos ¿verdad? Francisco supongamos que yo tengo un primo que se llama Francisco ¿quién sería qué sería Francisco para mi mamá? ayúdenme ¿sobrino? el hijo su sobrino es sobrino es sobrino de mi mamá ajá y para mí es mi primo es mi primo ahora acá vamos a ver por qué les estoy diciendo esto porque hay abuelas que bueno el náhuatl recordemos que ya está bastante debilitado ¿verdad? hay abuelas que dicen por ejemplo Nancy ella me cuenta una historia ella tiene una prima que es un aguablante que se llama Nancy y Isabel ella le dice Chave entonces dice ah porque se le pregunta mire cómo se dice primo por ejemplo se queda pensando ah mi mamá la Chave le decía Nupilu dice ajá entonces Nupilu vendría siendo sobrino ¿verdad? es sobrino Nupilu entonces pero ella como para Nancy Insista Nancy Isabel es su prima pero su mamá la llamaba Nupilu es porque era su sobrino ¿verdad? su sobrina entonces esa confusión si se oye en algunos casos hay algunas abuelas que te dicen no Nupilu es es sobrino y es primo te dicen pero ¿por qué pasa eso? por esta misma razón ¿verdad? porque Francisco porque Isabel son Pilus Nupilu o Ipilu o sea sobrinos de mi de mi mamá pero también son mis primos una misma persona tiene dos títulos ¿verdad? es primo pero también es sobrino pues por eso es que a veces se cae en esa confusión Nupilu nosotros lo vamos a ocupar como sobrino porque en su mayoría todos aseguran que pues era como le llamaban sus madres a a sus primos es decir que eran sus sobrinos ¿verdad? el plural de sobrino es Pih Pilu es sobrino o sobrina ¿verdad? puede ser un niño o puede ser una niña bien ahora vamos a hablar sobre primos y sobre tíos acá necesito yo que ponga usted mucha atención porque esta es la tarea de esta semana usted va a construir a los 16 primos yo le voy a ayudar a construir ahorita a los 8 tíos que tenemos nosotros o a los 8 posibles tíos que nosotros podemos tener y de los 8 tíos usted va a sacar 2 primos por cada tío es un poco confuso pero usted ya me va a ir entendiendo entonces ponga atención porque si no no va a poder hacer la tarea entonces tenemos acá tenemos por ejemplo la tía para hablar de los tíos y de las tías tenemos que ponernos a pensar primero de qué hermano de mi mamá o de mi papá estoy hablando si es mayor o si es menor entonces para eso nosotros ya vimos todos esos hermanos ¿verdad? entonces comencemos con los hermanos hombres de mi mamá ¿cómo diríamos el hermano mayor de mi mamá? ese sería nuestro primer tío ¿cómo se dice hermano mayor de una mujer? hermano solo es uno hermano 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 pero como es de mi mamá Neiman 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 Nuna en verdad el su hermano de mi mamá y este es mi tío y que igual cuál tío sería el tío que es el hermano más grande de mi mamá ¿verdad? Neiman ¿verdad? ¿verdad? el hermano menor de mi mamá ¿cómo se llama? Ne Neiman Neiman ¿verdad? 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 ¿y cuál? Igau, 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 Neigau, Nunan, el hermano menor de mi mamá, ese es mi segundo tío, ahora vamos con, ya terminamos con los hermanos hombres, hoy vamos con las hermanas mujeres, aunque suena redundante, ¿cómo decimos la hermana mayor de mi mamá? Neipipil, Neipipi, Nunan, ahora ¿cómo decimos la hermana menor de mi mamá? Neigau, Neigau, Nunan, nuevamente, como Igau era hermana menor o hermano menor, ¿verdad? Muy bien, terminamos con todas las tías y los tíos de parte de mamá, nos faltan los tíos de parte de papá, ¿cómo diríamos el hermano mayor de mi papá? Neimanuk, Nunan, Neimanuk, Nunan, el hermano mayor de mi papá, es mi primer tío, ¿verdad? Ahora vamos con el hermano menor de mi papá Neigau, Neigau, Nunan, el hermano menor de mi papá, muy bien, ahora vamos con la hermana mayor de mi papá Neigau, Nunan, el hermano menor de mi papá, ¿verdad? El hermano menor de mi papá Ahora vamos con la hermana menor de mi papá sería de amigo muy bien y aquí ya tenemos a nuestros ocho tíos ahora la tarea de ustedes va a comenzar a partir de acá de estos ocho tíos ustedes van a sacar a los dieciséis posibles sobrinos porque dieciséis yo les voy a ayudar a hacer un par para que me entiendan cómo los van a trabajar ustedes esto es lo que van a enviar en audio la otra semana o esta semana entonces tenemos acá ne ahora voy a comenzar con neimanuk nunan que era el hermano mayor de mi mamá él es hombre porque es imanuk entonces yo voy a comenzar con los hijos del hombre que es imanuk entonces él el imanuk nunan pudiera tener ne ipilsin neimanuk nunan aquí dice el hijo del hermano mayor de mi mamá estamos aquí el hijo del hermano menor del hermano mayor perdón de mi mamá vamos ahora como diríamos el la hoy diríamos la hija porque un hombre puede tener hijo o hija verdad entonces cómo sería la hija del hermano mayor de mi mamá hija de hombre hija de hombre cómo se dice ne siguapilsin neimanuk nunan con no siguapilsin es otra cosa siguapilsin pero con un posesivo verdad ne ne i siguapilsin siguapilsin neimanuk nunan neimanuk nunan bien acá ya tenemos al segundo a la segunda esta es prima vea el primero era mi primo y el segundo es mi primo ahora ya hicimos los dos de neimanuk nunan vamos a hacer otros dos solo para que nos quede claro por no sé si ya o si ya nos quedó claro nos quedamos hasta aquí si no hacemos otros dos y pero hoy en lugar de ir con el siguiente lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con este con neipipi nunan porque es la hermana mayor de mi mamá porque de un hombre ya vio cómo se hace ahora vamos a ver cómo se hace el de una mujer cómo diríamos la hija bueno comencemos con el hijo varón mejor el hijo de la hermana mayor de mi mamá hijo de mujer hijo 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 como una mujer no puede tener ipil sin pero ahí sería suyo sería pero hay una palabra especial para el hijo varón cómo se llama porque es de él verdad o de ella vamos ahora con el último ejemplo ya a partir de ahí a ustedes les tocan los demás verdad al final son 16 diga diga arriba en eso que estamos viendo de los primos la última palabra no sería nutego no porque estamos todavía con con nunan agarramos ajá hicimos solo estos dos voy a marcar los que hicimos este que es el primero y ahorita estamos con este otro que sigue siendo de mamá la hermana mayor de mi mamá si los de papá comienzan aquí los primeros cuatro son de mamá y los últimos cuatro son de papá muy bien vamos con el último ahorita solo hemos hecho de mamá y solo hemos hecho neimanuk nunan y neipipi nunan ustedes lo van a hacer de cada uno van a sacar dos en total le van a salir dieciséis primos ahora como diríamos la hija de la hermana mayor de mi mamá sería neipipi nunan la su hija la mujer de la hermana mayor de mi mamá o sea mi otra prima entonces usted va a tener que ir viendo ahí con mucho cuidado si es hijo de hombre o si es hijo de mujer en cada tío ¿verdad? como le digo al final le tienen que salir dieciséis conjugaciones aquí yo ya le ayudé con cuatro le hacen falta doce nada más pero si usted lo quiere hacer de este cero comiéncelo a hacer de este cero y así repasa más ¿alguna pregunta? eso aquí solo es de que vaya practicando igual si cuando los está haciendo tiene dudas puede ir preguntando también en el chat que para eso estaba bien vamos a seguir entonces vamos a hablar ahora sobre la palabra Tenan quiero que Tenan es madrastra pero yo no sé si ustedes en los pueblos todavía se escucha esto ¿cómo se llama? o ¿a quién le dicen entenado en los pueblos? vos sos un entenado pareces entenado le dicen ¿qué es un entenado? ¿alguien habrá escuchado esa palabra? Entenado nadie si lo hemos escuchado pero no logra asociarla era como el hijo adoptado era como un hijo adoptado muy bien si es era un hijastro es un hijastro entonces Tenan es madrastra es una mamá que llega a cuidar a alguien y el entenado se vuelve su hijastro verdad era un niño que no era de ella pero lo terminaba criando entonces probablemente por eso es que en español nosotros decimos Entenado vos usun Entenado pareces Entenado entonces son dichos de pueblos quizás por eso la mayoría no lo había escuchado tal vez son de ciudad o no sé no lo escucharon pero en los pueblos es muy común escuchar Entenado la palabra Entenado ¿por qué? porque ha sido criado por una madrastra o por un padrastro o por alguien que no era su papá o sea como que lo recogieron o fue adoptado verdad entonces por eso es que probablemente venga de Tenan Tenan es la madrastra la palabra Tenan puede venir de dos partes T de gente no sé si ustedes se recuerdan que decíamos Tequani el come gente o Techan el hogar de la gente o sea el pueblo entonces Tenan pudiera ser gente y madre 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 de gente pero cuando yo digo Nutenan es como la madre de alguien pero que no soy yo o sea es como que porque generalmente cuando es madrastra pues al final va a tener un hijo con con mi papá digámoslo así vea entonces es una madre pero no es mi madre o la otra opción sería de que ese T sea como de un no verdad Tenan no madre y cuando yo digo Nutenan es mi no madre como no es mi mamá es mi no madre vea o es una mamá que no es mi mamá pero es madre de alguien entonces Nutenan es mi madrastra la palabra Tetegu tiene esos asteriscos ahí porque no existía nosotros la estamos creando nosotros la estamos haciendo para para estas clases y eso por qué porque hablando con las abuelas me dicen es que antes no habían padrastros dice y tienen mucha razón nuestra sociedad o nuestro país nuestras tierras lastimosamente son un poquito machistas y antes y antes era peor porque imagínense antes el señor si se le moría a su esposa se podía conseguir otra mujer y le terminaba de criar a sus hijos o dejaba a su señora y buscaba otra y le criaba a los hijos también pero una mujer antes eso no lo podía hacer era pecado todo el pueblo la veía mal no podía una mujer dejada o viuda conseguirse a otro hombre para que le criara a sus hijos eso era lo peor quizás que le podía pasar a la señora por esa razón no habían padrastros entonces esta palabra por lo tanto es nueva porque antes no se veían esas cosas hoy sí verdad ya si la señora está soltera pues se consigue otra persona y hace su vida nuevamente sin problema en los pueblos la cosa es un poquito diferente siempre siguen criticándola pero ya no es como antes entonces pero por eso es que esa palabra es nueva surge porque antes no habían padrastros pero sí habían madrastras tenemos ahora para las hermanastras o las medios las medios hermanas o los medios hermanos lo que tenemos que hacer es que a cada hermano le tenemos que poner la palabra chupi antes chupi que significa poco poco de cosas que no se pueden contar chupi usted no usa con cosas no contables chupiat chupi no sé cosas que no pueda contar vea poquita agua dice chupiat vea entonces cuando dice por ejemplo chupi nueltiu nueltiu es mi hermana mayor mayor de un hombre entonces significa que esa hermanastra mía es más grande que mí es mayor y pero como es medio hermana esa hermanastra es chupi chupi nueltiu 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 es la hermana mayor de una mujer ¿verdad? entonces en este caso si ella dijera chupi nueltiu significa que es una hermana hermanastra pero que es más grande que ella chupi nueltiu mi medio hermano ¿verdad? pero este hermano es mayor porque es nueltiu chupi nueltiu mi medio hermano o hermana menor porque esa es hermanastra es menor ¿verdad? entonces en este caso ahí solo le agregamos chupi a los hermanos y ya tenemos a los medios hermanos o a los hermanastros ¿preguntas? ¿Nada? Diga ¿puedes repetir los últimos cuatro? me confundí chupi nueltiu mi media hermana mayor de un hombre chupi nueltiu mi media hermana mayor de una mujer o sea mi hermanastra mayor pero de una mujer chupi nu manu mi medio hermano mayor ese es de hombre o de mujer ahí no hay problema pero es hermano mayor hermanastro mi medio hermano mayor chupi nu higao mi medio hermano menor pero en pero en este caso son menores que mi son más chiquitos el tiu hermana mayor de un hombre pipi hermana mayor de una mujer manu hermano mayor de un hombre y de una mujer nuigao hermano o hermana menor de una mujer o de un hombre y estos todos son medio hermanos correcto son medios sí porque llevan la palabra chupi chupi ok payus o sea solo el hermano es el tiu pipi higao y manu pero ya con chupi se vuelve hermanastro sí bien y ya para finalizar tenemos aquí a los hijastros no están todos los hijastros aquí faltan algunos pero con lo que vamos a aprender usted los puede construir ¿verdad? entonces tenemos acá la primera palabra que quiero aclararles que significa techtepal techtepal significa ajenos tepal significa ajeno en singular ajeno significa que yo no soy el dueño que no son de mí son de otra persona entonces por eso son hijastros entonces tenemos acá las palabras que sería quien ahora yo les pregunto a ustedes y ustedes me dicen la respuesta quien diría ¿quién lo diría? el varón el papá el papá ¿por qué? porque pipil es hijo pero de él así es porque pipil solo lo puede decir el hombre muy bien entonces quien lo estaría diciendo es el padrastro muy bien y ¿quién estaría diciendo o quién puede decir nu techtepal nupilaguan y por qué? la mujer la mujer ¿por qué? porque pilaguan es el hijo de mujer hijos de mujer así es así es nupilaguan solo lo puede decir la mujer bien ahora tenemos nu tepal nupil sin ¿quién lo está diciendo y por qué? el papá ¿por qué? ajá solo lo puede decir el papá así es nupil sin solo puede decir el hombre ¿verdad? muy bien y nu tepal nusihuapil sin ¿quién lo estaría diciendo y por qué? igual el papá el papá ¿verdad? porque solo nusihuapil sin solo puede decir el papá muy bien y por último ¿nutepal nugune o quién lo dice? la mamá ¿por qué? ¿el hijo? porque nugune o es hija de hijo mujer muy muy bien muy bien acá hacen falta dos hijastros y son los de la mujer el hijastro hombre y la hijastra mujer de la mujer entonces por ejemplo ahí diría la mujer diría nutepal nutepal uggitch gune mi hijastro ¿verdad? nutepal nub uggitch gune y la hijastra sería nutepal nusihuah gune ¿verdad? nutepal nusihuah gune ¿por qué? porque son palabras que la mujer las puede decir ¿cómo estamos aquí? ¿quedó claro? muy bien para finalizar tenemos una cancioncita ya terminamos vamos a escucharla y después hacemos la traducción entre todos la palabra chin que aparece al final es un diminutivo ¿verdad? en náhuatl entonces vamos a escucharla y de ahí la traducimos ahí estamos entonces cuando dicen ¿qué sería? mi madrecita mi madrecita yo tengo mi mamita o mi madrecita muy bien yo tengo mamita y ni pía no te buchín yo tengo papito yo tengo papito ajá ni pía no no ya chin yo tengo abuelita no no ya no abuelita abuelita vea abuelito 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 vea yo tengo abuelito mi pía no y gauchín no 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 y gauchín hija hija quita y gauchín que es y gauchín es hija tesu hermanita menor hermanita hermanita o hermano menor vea muy bien mi pía no man no chin hermano hermano mayor mayor verdad un hermano mayor yo tengo un hermanito mayor y ahí estamos bueno eso sería todo por hoy compañeros compañeras gracias por conectarse mañana igual les esperamos en clase con si tienen un listadito ustedes por de familiares que nos hayan hecho falta hágalos para mañana poder preguntarles eso y estudien para el examen porque el sábado hay examen el fin de semana hay examen y acta yuga acta yuga acta yuga acta yuga un acta y Bocklet acta yús